¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...significar el momento que está atravesando Venezuela. Vivimos una emergencia humanitaria compleja sin precedentes. Vemos cómo hoy maestros siguen protestando por la insuficiencia de lo que ellos llamaron aumentos. No tuvieron ni siquiera la vergüenza de hacerlo en primera persona, sino por redes y por un tercero denunciar un elemento. No podemos seguir permitiendo que nuestra gente se vaya. Hoy tenemos una mayoría expresada, no solamente en las calles, expresada en el Parlamento Nacional, sino que para atender, insisto, y aproximar una solución a la crisis en este país. Hoy de lo que estamos hablando es de que estamos en emergencia y debemos solucionar lo que está pasando en Venezuela. No en vano el 22 y el 23 los maestros van a protesta, van a huelga. No en vano lo convocaron también las enfermeras del 30. No en vano desde el Estado de Zulia invocan por solidaridad del pueblo de Venezuela. Ahora también sabemos que todo ese ejercicio de mayoría, de fuerza hoy, para el pueblo de Venezuela es necesario para nosotros generar la presión y lograr un cambio en nuestro país. Sí depende de nosotros y por eso, desde las reivindicaciones propias de cada sector, desde cada uno de los venezolanos que hoy quieren cambiar, hemos decidido, si bien los profesores, las enfermeras, las universidades, el Zulia, están convocando desde su espacio, la intención es que el 16 nos encontremos todos, todos los venezolanos en la reivindicación de todos, en la solución para todos, que pasa por la implementación de una estrategia que implementamos a redundancia, a principios de año y que tendrá su expresión más importante cuando logremos el cambio en el país. En días recientes, el sector de educación y salud inició un conjunto de protestas para exigir mejoras en sus condiciones de calidad de vida. El mandatario encargado aprovechó la oportunidad para dar su respaldo en las próximas acciones. Que esa noble lucha que están llevando los maestros, no es para tener un mejor sueldo. Padres y representantes, el 22 y 23 han convocado huelga a los maestros. Vamos a acompañar a los maestros, vamos a acompañar a las justas reivindicaciones del pueblo de Venezuela. No están solos, es nuestra lucha también. Y nos ponemos con ustedes, al lado, y donde así lo decían. Y el 24 vamos a la calle a protestar, a dignificar al Zulia, a todos los estados, a todas las regiones, que hoy no se arrodillan, que hoy no van a lograr vencer. Salir el 30 con las enfermeras y luego salir todos juntos. Todos juntos a movilizar, a levantar a este país por nuestras reivindicaciones, por nuestra dignidad, por nuestra normalidad, por nuestro futuro, por nuestro reencuentro, por nuestra familia. Con respecto al asesinato del ex concejal Edmundo Pipo Rara, Guedón enfatizó que el régimen de Maduro es el responsable del crimen y pidió a la población a no tener miedo y a volver a las calles. La dictadura nos quiere arrodillados. Como hace dos días arrodillaron a Pipo. Y lo asesinaron. La dictadura cree que porque arrodillaron a Pipo lo iban a callar. La dictadura cree que pueden arrodillar al pueblo de Venezuela. Les digo algo. Pipo hoy se multiplica en todos. Pipo hoy se levanta con fuerza. Pipo hoy representa un pueblo que no se doblega. Pipo hoy va hacia adelante. No va a ser en vano ni Pipo ni Neomar ni Oscar Pérez ni ninguno de los mártires venezolanos que nunca que no podrán y si querían enviar un mensaje a la dictadura les tenemos otro. Estamos de pie vamos a la calle seguimos adelante hasta lograr vencer por nuestra gente por nuestros enfermeros por nuestras enfermeras por nuestros maestros por nuestros niños. Juan Guaidó insistió en que la única ruta para algo al fin del régimen de Maduro es realizar elecciones presidenciales con un órgano electoral transparente. Es el momento de Venezuela. Luis el presidente encargado de Venezuela fue enfático en hacer el llamado al laozo de ciudadanos venezolanos para este 16 de noviembre y también aseguró que estará respaldando las protestas del sector maestros la que se dará en el estado Zulia y la que tiene prevista el sector de enfermería. Es parte de la puerta que podemos hacer a esta hora para la emisión estelar y así retornamos el contacto contigo al estudio. Agradecemos a nuestra compañera Neidy Freites por toda la cobertura de este acto de Juan Guaidó en el estado de Carabobo. Continuamos. Este viernes los familiares del exconcejal del municipio Sucre Edmundo Rada hallado este jueves calcinado y con dos tiros de gracia aseguran que el militante de voluntad popular fue víctima de un crimen político. El cadáver de Pipo permanecerá en la morgue de Bellomonte hasta este sábado. Fáez perseguían Edmundo Rada cuando el dirigente social se encontraba en Petare el cual recibió amenazas. La familia asegura que acudirán a la comunidad internacional para conseguir justicia. No descarto ninguna hipótesis. Él hace como un mes aproximadamente un mes y medio hubo una protesta con los dirigentes en el sector de Mezuca ahí en Petare donde estuvo encabezado por la diputada Manuela Bolívar y allí estaban reclamando el respeto a los derechos humanos por lo que había sucedido anteriormente en el sector de José Félix Rivas donde hubo una masacre de ocho o nueve personas no me acuerdo muy bien el número exacto sin embargo bueno allí en la protesta llegó gente del FAE y le tomaron foto y él me expresó su preocupación y su temor por eso de lo que le pasó el día. Tadeo Rada asegura que Pipo era un líder de la comunidad organizó la reciente visita del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó y las protestas junto a la comunidad en contra de la dictadura de Nicolás Maduro las protestas en pedir el respeto a los derechos humanos en organizar el partido a nivel municipal en organizarlo porque tenemos que organizarnos para salir de esta dictadura y bueno él hizo bastante frente y fue uno de los coordinadores que llevó al presidente encargado Juan Guaidó al sector del Nazareno de Petare donde fue recibido con mucho cariño con mucho afecto en todas las zonas populares de Petare específicamente allí en el Nazareno La familia Rada responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por su muerte Asimismo los familiares de Edmundo Rada mejor conocido como Pipo el exconsejal del municipio Sucre del estado Miranda señalaron que el cadáver será entregado acá en la morgue de Bellomonte en horas de la mañana del día sábado donde también señalaron que van a realizar un homenaje en el club de los abuelos en el barrio Unión de Petare para luego realizar honores presidenciales en el cementerio del este específicamente en la capilla monumental que reportó desde Caracas Venezuela Luis Carlos Parada Pasamos ahora a la situación social el hospital JM de los ríos sigue en deplorables condiciones sus pacientes no cuentan con una alimentación adecuada para sus patologías y los enfermeros devengan míseros sueldos por ello aseguran que seguirán en las calles exigiendo reales mejoras en su calidad de vida La bebé de María Elena Quiroz de dos años tiene un mes recluida en la unidad de cuidados intensivos del hospital pediátrico JM de los ríos por una obstrucción intestinal su niña pesa siete kilos porque en el centro ya no hay aminoácidos para suministrarle ejemplo de que la emergencia humanitaria compleja continúa afectando a los pacientes y a sus familiares nos costeamos todo mi amor porque aquí lamentándolo mucho ahí es arroz con caragota caragota con arroz pasta con caragota tengo que buscar esa manía de sangre a diario aquí hacen la hematología completa pero eletrolito gases arteriales todo lo tengo que hacer procesar por fuera y a veces no tengo ¿Qué es lo que hace todo eso? Uno una hematología bueno eletrolito está entre 100 200 mil bolívares gases arteriales están como en 700 mil bolívares 200 mil 500 mil placas me cuestan aumentaron ahorita 500 mil bolívares cada placa los aminoácidos me cuestan 985 mil bolívares el testimonio de María lo recogimos en medio de una manifestación de enfermeras en la puerta del centro de salud el gremio anunció su regreso a las calles en protesta porque ni siquiera con otros oficios o trabajos logran alimentarse bien para asistir a su jornada laboral diaria salgo a la calle pongo en mis redes sociales trabajo particulares en enfermería cuido pacientes particulares me reviento de día y de noche trabajando para darle medio calidad de vida a mi hijo porque ni siquiera rebuscándome con dos trabajos trabajo en el hospital Barra de Carajaca trabajo en la maternidad Santana me rebusco ni que tenga 10 salarios voy a poder darle calidad de vida a mi hijo y como te lo voy a decir como porque alguien de mi familia se fue y me dio mi ayuda porque ni siquiera con lo que me mandan de afuera alcanza ni siquiera porque yo a veces compro pan por aquí y lo revendo me alcanza el colegio de enfermería calcula que hay una diáspora de 60% en el gremio pero los que siguen en Venezuela quieren salvar vidas y se sienten de manos atadas por la falta de medicamentos y las fallas estructurales de los hospitales me siento impotente como tú lo dices en familia de ti cansado todo que sigue dándolo mejor porque el paciente no tiene la culpa y mi condición de trabajo como siempre lo he dicho la mayor satisfacción para mí la sonrisa de los niños no la tienen porque están desprovistos de todo el visto alimentación la madre lo que le transmite al paciente es angustia y con esa angustia no se va a mejorar nunca la diáspora de médicos también baja la calidad de atención aseguran los pacientes que en terapia intensiva hay un solo galeno cuando deberían estar al menos tres esta es la primera manifestación del gremio de enfermería que fue anunciada por la presidenta del colegio el pasado día miércoles y que pudiera desencadenar en caso de no ser escuchadas en un paro nacional desde Caracas, Venezuela informa Mariana de Barros en paralelo el gremio de enfermeras en Caracas se sumará a la agenda del sector educativo que para el 30 de octubre realizará una actividad denominada un día hospitales sin enfermeras además ratificarán en la sede del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo los informes presentados por la Organización Internacional del Trabajo y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet el gremio de enfermeras sigue activado movilizado y en la calle así lo afirmó la presidenta del colegio de enfermeras de Caracas Ana Rosario Contreras quien además informó que el día 24 de octubre ratificarán el informe presentado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet y la encuesta realizada por la Organización Internacional del Trabajo en la sede del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ¿Cómo quedan los derechos humanos de las personas que mueren bajo la inseguridad? ¿Cómo quedan los derechos humanos de las personas que mueren por hambre en este país? ¿Cómo quedan los derechos humanos de los venezolanos que se han visto obligados a desplazarse y que hoy sufren los efectos de la xenofobia en otras partes? Por eso el día 24 de octubre el gremio de enfermería va a ir a la PNU en Caracas a ratificar el informe que hizo Michelle Bachelet y a ratificar el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT donde se evidencia la violación a derechos humanos tan fundamentales como lo es el derecho social al trabajo Contreras informó que se sumarán a la agenda de protestas del sector educativo y para el 30 de octubre realizarán una actividad denominada Un Día Hospitales Sin Enfermeras Para poder evidenciar esta rabia que sentimos cuando no podemos atender a nuestros pacientes pero tampoco le podemos garantizar el derecho a la calidad de vida que tiene nuestra familia porque simplemente el salario que nos pagan ha perdido todo su valor y hemos perdido el poder de compra Manifestó su rechazo al aumento salarial el cual calificó como una burla y reiteró que con dicho aumento los trabajadores continuarán en pobreza extrema La coalición sindical y los sindicatos del sector salud rechazan el nuevo aumento salarial decretado por el régimen de Nicolás Maduro ellos denuncian que este incremento se traduce en desmejoras para sus ingresos La coalición sindical y los sindicatos del sector salud se pronunciaron este viernes en rechazo al nuevo aumento salarial decretado por el régimen de Nicolás Maduro y denunciaron que este incremento desmejora sus ingresos denunciaron además que el sistema de pensiones no genera ninguna calidad de vida a este sector de la población aunado al problema hospitalario y la falta de medicinas e insumos Hacemos un llamado crítico de alerta al gobierno nacional por la situación deplorable que están viviendo los pensionados en Venezuela con el ingreso por concepto de pensiones de 150 mil bolívares Esto está produciendo una situación de extrema gravedad para la sobrevivencia de los pensionados considerando que son personas de la tercera edad que en su mayoría son enfermos que requieren de medicamentos y que ahora el seguro social no los provee Reiteraron que la situación va en escalada empeorando cada día y denunciaron que los jubilados y pensionados dejaron de beneficiarse con la manutención que recibían de los centros de ancianatos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales El actual aumento salarial sigue sin cubrir sus gastos Y con 150 mil bolívares tienen que ver si compran el medicamento y no comen o si comen y no compran el medicamento De manera que los pensionados están en una situación de muerte inminente Están pasando la peor etapa de su vida que podían imaginarse cuando lo que deberían estar es disfrutando de una pensión digna que les permita vivir Esto es gravísimo Los pensionados en Venezuela se están muriendo y el gobierno no hace nada El llamado es a evitar un genocidio y mejorarle de alguna manera la pensión el monto de esa pensión porque con 150 mil bolívares se están muriendo de hambre Denunciaron que es inadmisible que el país no pueda tener la capacidad de poder responderle a sus trabajadores actuales y pensionados y que esto incrementa la crisis migratoria Reclamaron que como trabajadores que dieron una vida útil al país tienen derecho a vivir con dignidad Según el presidente de Conindustria solo 19% del aparato productivo privado del país está operativo lo que se traduce en un extra costo para los empresarios Destacó que es necesario que el venezolano recupere su capacidad de compra En Venezuela existe una capacidad operativa instalada del 100% del sector productivo privado Al día de hoy solo se está produciendo el 19% y como consecuencia de esta situación los productos nacionales tienen un costo superior a los importados Porque nosotros tenemos una capacidad instalada del 100% y estamos trabajando al 19% esos extra costos que están ahí porque no podemos vender porque no hay capacidad de compra de los venezolanos por lo tanto tenemos que recargarlo a los otros Tenemos que hacer que el venezolano recupere su capacidad de compra El presidente de Conindustrias hizo referencia al reciente aumento salarial decretado por Nicolás Maduro Dijo que esta nueva medida económica solo será gasolina para aumentar la inflación que atraviesa Venezuela Antes aquí cuando venía un aumento general de sueldo y salario la gente estaba contenta feliz Ahorita lo reciben con miedo porque saben que eso se va a devolver en mucha mucha más inflación Para que los sueldos de los venezolanos tengan un valor económico estable es necesario que las inversiones regresen al país De lo contrario el aumento salarial será nulo En el Estado Lara para TV Venezuela Ariznelli Peña Primera pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela Al regreso más información Ya venimos ¡Gracias!